Yo llevo 44 años como artesano, yo trabajo en la talla de Santos, así que trabajo en la madera, me encanta la madera y comienzo a trabajar básicamente haciendo altos relieves, siempre me llamaban a la atención los rostros de las personas y me gustaba hacer altos relieves en madera. Pues nada, la emergencia, lamentablemente esto fue un caos, nos tomó por sorpresa, estábamos ya expuestos a huracanes y tormentas, pero al nivel en que atacó María yo creo que jamás en mi vida había visto cosa igual. Tuve muchas pérdidas en la casa, en mi taller, sí que se me dañó mucho equipo, documentos, dibujos, muchos dibujos que yo tenía guardados de ideas, de cosas que quería hacer, que de hecho eso fue parte también de la crisis, cuando tú ves que todo se te daña, tú se te va la inspiración, no sabes ni qué hacer. Una vez estuve en esa situación que veía que no podía mercadear mis productos, ni tenía tampoco, pero otro problema es que no me inspiraba a hacer nada. Tomé la decisión de irme de Puerto Rico con uno de mis hijos que quería ir también y nos fuimos a trabajar para Missouri dejando a mi esposa acá y me fui a, me concentré en trabajar y poder mandar dinero para acá y seguir pagando todos los billets de la casa y todas las cosas. Yo, cuando trabajaba allá en Estados Unidos, le cuento que trabajé en una fábrica de pavos y yo no me preguntaba qué yo hago aquí, pero lo económico era muy fuerte y tenía que hacerlo, pero mi otro lado estaba loco por trabajar en las maderas, en el arte. El apoyo de CERF, tengo que decirlo de todo corazón, llegó en el momento más importante. Me hizo completar esa fase que estaba ya empezando a engranar para poder restaurar mi taller. Ya estoy trabajando mucho mejor con la cuestión de iluminación, ahora me resta trabajar con lo que es el ambiente, el polvo y todos los gases que generan al utilizar y al cortar madera o trabajar con algunos pigmentos o pinturas. Y lo otro es tratar de seguir aprendiendo nuevas formas de mercadear mi producto para poder seguir mercadeando mi producto a pesar de que hayan circunstancias que me estén impidiendo no hacerlo. Así que esta ayuda ha sido fenomenal.